Definitivamente, Darwin Watterson es el personaje del increíble mundo de Gumball que ha besado a más personas diferentes en la serie. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con el primer crush que tuvo Darwin, Rachel? En el episodio La Fiesta, vemos que la hermana mayor de Tobías se le pregunta a Darwin cómo un chico tan agradable como él no tiene novia. En su inocencia, el pez naranja pregunta por qué necesitaría una novia, a lo que ella responde, para esto. Entonces el personaje le da un beso al hermano de Gumball, y sabemos que a partir de ese momento el pececito nunca volvería a ser el mismo. Vamos a hablar de más detalles de este episodio en un momento. Pero primero, aún hablando de Darwin, según la historia futura de los personajes hecha por un gran fan de la serie llamado Arroba Icelet, Pronto el pececito tendrá nada menos que 8 hijos. Y la vida amorosa de esta verdadera máquina llamada Darwin Watterson comenzó exactamente con Rachel Wilson. Pero ¿por qué después de eso el personaje prácticamente desapareció? ¿Por qué los dos no continuaron su relación? Responderemos todo eso ahora en este video. El origen de Rachel Como mencionamos, Rachel está un año por delante de los chicos en la escuela, y es la hermana mayor de Tobías, compañero de clase de los chicos. De hecho, gracias a él, todos los alumnos de la clase de Darwin van a la fiesta de Rachel, lo cual ella odia al principio y al final también. Pero si no hubieran ido, nadie habría aparecido. Después de todo, ninguno de los compañeros de Rachel apareció en la fiesta. Y créelo o no, esto tiene una conexión directa con la desaparición del personaje, como explicaremos a lo largo de este video. Aparentemente, la hermana de Tobías tiene un cierto vínculo con la gente más joven desde el principio de la serie, porque la primera vez que aparece en Gumball es en el episodio El Tercero, donde la vemos hablando con nada menos que Carrie. Podemos decir que esto es irónico porque la primera pasión de Darwin es amiga exactamente de su última pasión. Todos los que ven el increíble mundo de Gumball saben que Carrie es el amor de la vida de Darwin. De hecho, en la historia ficticia del futuro de la serie, ella es la madre de los ocho hijos de Darwin de los que hablamos al principio. Entonces sí, el hecho de que Rachel y Carrie sean amigas es un detalle muy genial. Mucha gente ni siquiera sabe que el nombre del personaje y de su hermano proviene de una serie de libros de fantasía científica juvenil llamada Animorph, en la que dos de los cinco protagonistas se llaman exactamente Tobías y Rachel. Después del episodio en el que el personaje y Carrie son vistas juntas en el pasillo de la escuela, la vemos en algunas escenas en los episodios El Fin y El Misterio, donde la vemos en el anuario de fotos de la clase de Gumball justo debajo de la foto del protagonista, lo que significa que en algún momento fue compañera de clase tanto de Darwin como de Gumball. Y guarda esa información porque será muy importante para desentrañar todo el misterio de la desaparición de Rachel. Y como se puede ver, el miembro de la familia Watterson del que más hablaremos aquí será el pececito naranja, así que comentemos hashtag Darwin aquí abajo hoy, porque me encanta la inocencia de este tipo. Volviendo a hablar de la hermana de Tobías, la primera vez que escuchamos su voz realmente es en el episodio La Fiesta. Como comentamos, pero no está de más recordar, en este episodio, Tobías invita a todos sus compañeros de clase a la fiesta que Rachel estaba organizando en su casa para aprovechar que sus padres no estarían en casa. Rachel está furiosa, pero cuando el hermano amenaza con contarles a los padres sobre la fiesta, ella acepta que los personajes pueden ir a la fiesta, pero con una condición, solo podrá entrar quien tenga pareja. Entonces todos comienzan desesperadamente a buscar pareja para ir. Incluso en medio de todo eso, Penny termina invitando a Gumball por nota, pero él no entiende nada y piensa que es otra persona, y arruga la nota y la tira, dejando a Penny furiosa. Otro detalle muy genial es que Darwin era tan inocente que ni siquiera sabía lo que era tener pareja. Pero de todos modos, queda claro que Rachel estaba haciendo esa fiesta, entre otras cosas, para que sucediera algo más romántico. La otra razón está relacionada con el hecho de que ella está en el anuario de la clase de Gumball. Todo indica que Tobías y su hermana son gemelos y deben tener la misma edad, ya que estudian en la misma clase. Lo que nos lleva a deducir que Rachel debe ser súper dotada y por eso está en la clase adelantada. Y tal vez por eso ella estaba haciendo esa fiesta, exactamente para socializar con los nuevos compañeros de clase. Además, ella llama a todos los demás niños bebés, lo que indica que se considera superior a ellos aunque tengan la misma edad. Entonces, si ella consideraba a Darwin también un bebé, ¿por qué le habría dado un beso de amor? A lo largo del episodio, la señorita Simio y el director Nigel invaden la fiesta, pero contrario a lo que todos imaginaban, en realidad la salvaron porque estaba muy aburrida. La maestra de los chicos entonces pone un rock pesado y entonces la fiesta comienza de verdad. El problema es que al mismo tiempo los niños comienzan a destruir la casa de la familia de Tobías, lo que deja a Rachel completamente frustrada junto con el hecho de que ninguno de sus compañeros de clase apareció. Darwin la consuela y dice que la ayudará a limpiar todo cuando termine la fiesta y también dice que es su amigo por eso está en la fiesta. Y en ese momento podemos ver que Rachel comienza a mirar al pez Watterson con otros ojos. Después de que todo se van y Darwin realmente limpia todo como prometió, ocurre exactamente la escena en la que Rachel da a entender que saldría con Darwin y le da un beso, el primero en la vida del hermano de Gumball. El pececito queda completamente en shock, pero muy feliz con su primer beso, pero no el único, más bien al contrario. Pero si nos detenemos a analizar, ese fue un beso más de agradecimiento de Rachel por las palabras de Darwin y por haberla ayudado a liberarse de la culpa con sus padres que es realmente de atracción. Es decir, Darwin entendió lo agradable que era besar y al mismo tiempo la hermana de Tobías demostró su gratitud. Y quedaron más o menos a mano, podríamos decir así. Lo que tiene bastante sentido, ya que esto también ayudaría a explicar por qué los dos personajes nunca más fueron vistos juntos, incluso aún estudiando en la misma escuela. Pero como dijimos, esto fue solo el comienzo de la vida amorosa de Darwin. Después de eso, tendría una breve relación también con Terry y luego con Kerry, que aparentemente será para siempre. Después de eso, Rachel solo hace algunas pequeñas apariciones en la cafetería de la escuela, en algunos episodios siempre sola y con su familia en Daisylandia. Entonces queda la pregunta en el aire. ¿Por qué desapareció Rachel? Básicamente hay dos motivos por los que esto pudo haber sucedido. Pero antes de mostrarte, si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscripción aquí abajo y únete a nuestro equipo ahora mismo. Así estarás al tanto de todas las novedades y teorías del mundo de las animaciones. Hablando ahora de los motivos de la desaparición de Rachel, sin lugar a dudas, el primero de ellos es que, increíblemente, ni el equipo de producción del dibujo ni el creador de la serie, Ben Bokelet, les gustaba el personaje. Por supuesto, solo descubrieron esto después de hacer el episodio La Fiesta, donde ella fue una de las protagonistas. De alguna manera, esto da a entender que en realidad el episodio fue un intento de intentar salvar a Rachel, pero parece que no funcionó y realmente decidieron que no les gustaba la chica. ¿Recuerdas que mencionamos que los compañeros de clase actuales de Rachel no aparecieron en La Fiesta de la Chica? Bueno, probablemente eso sea exactamente por la misma razón por la que los creadores de la serie no les gustaba la chica. Porque grita mucho a todo el mundo y se siente superior a todos, quizás por tener un CI más alto que la mayoría. Y de hecho, podríamos decir que esto está completamente relacionado con el segundo motivo por el que Rachel desapareció por completo. Después de que la serie de Gumball llegó a su fin, en su sexta temporada se lanzaron pequeños episodios del dibujo llamado Anuario de Darwin. En uno de ellos, que trata sobre la foto de Clayton, pero en realidad se enfoca en su conversación entre Tobias y Darwin, donde el chico intenta convencer al pececito a poner más fotos suyas en la portada del anuario, en un momento dado, Darwin pregunta por Rachel. Tobias entonces solo dice que se fue. Darwin piensa que la chica falleció, pero en realidad luego descubre que solo se fue a la universidad. Lo que confirma que realmente Rachel es una niña súper dotada, que terminó saliendo de la clase de Gumball y luego saltando de un año en año hasta llegar a la universidad, recordando que ella es solo una niña. Esto también explicaría por qué ella es tan agresiva o se siente superior. Después de todo, realmente es más inteligente que todos sus compañeros. Probablemente por eso, ninguno de sus compañeros de clase apareció en su fiesta, donde besó a Darwin. Pero el hecho es que esto fue una salida del equipo de creación del dibujo para darle un, digamos, final digno al personaje ya que no planean usarla nunca más. Considerando que hasta ahora estamos huérfanos de la séptima temporada que nunca llegó y sabiendo que los dibujos animados son expertos en sorprender a sus fanáticos, podemos afirmar que esta conversación entre Tobias y Darwin también podría ser utilizada en el futuro en los próximos episodios del dibujo. Ya que, de cierta manera, reintrodujo a un personaje que mucha gente, de verdad, incluso olvidó que existía, ya que apenas aparecía en los episodios. Entonces, ¿quién sabe si hay novedades sobre la vida amorosa de Darwin en camino en los próximos episodios de El Increíble Mundo de Gumball que nosotros, los fanáticos, estamos tan ansiosos por ver? Pensando en eso, bien podría haber una historia contando cómo Kerry y Rachel eran amigas y cómo terminaron distanciándose exactamente porque las dos estaban interesadas en el mismo chico, Darwin. Sería muy divertido ver a dos chicas disputando al pequeño pez Watterson. Al menos veríamos a Rachel una vez más, quien sabe, ya graduada de la universidad. Eso sería muy divertido. Estamos dejando ahora dos videos muy interesantes para que sigas viendo videos increíbles. Puedes elegir uno de ellos y hacer clic sin miedo, porque los dos son realmente muy buenos. Nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta luego.